hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube hoy os voy a enseñar cómo podéis grabar vuestra pantalla del iphone o del ipad sin necesidad de tener hecho el jailbreak en el dispositivo vale es muy sencillo es simplemente descargarse una aplicación de internet es si veis la pantalla está en la cuarta línea la que pone airshow es la única que hay en la cuarta línea y esta es la aplicación que os debéis descargar de internet vale más abajo en los comentarios del vídeo tenéis el enlace que directamente ahí ahora sobre internet o se os abrirá esta pantalla en el enlace y si os fijáis aquí arriba a la derecha pone install es muy sencillo instalar y bueno os instaláis la aplicación está y os aparecerá el icono en la pantalla una vez tengáis el icono lo único que tenéis que hacer es ir a ajustes del dispositivo y en ajustes tenéis que hacer dos cositas primero en general abrís general vais casi abajo del todo la tercera por abajo que pone gestión de dispositivos clicáis ahí veis que os sale el mismo símbolo de ajustes del teléfono de lo que sea y pone wise technologies vale pues clicáis ahí ahora yo ya lo tengo activado bueno a vosotros os dará la opción de activarlo o una cosa así no recuerdo exactamente la palabra pero bueno le dais autorización a la aplicación para usar en el móvil ya está es simplemente eso una vez lo hayáis hecho volvéis para atrás y vais a centro de control vale clicáis en centro de control y aquí de las dos pestañas que hay la de abajo acceso desde aplicaciones vale la tenéis que tener activada en color verde vale se me está quedando otra vez sin batería bueno pues una vez la tenéis activada ya está todo hecho así que os vais directamente a la aplicación la abrís yo ahora mismo este vídeo lo estoy haciendo desde la misma aplicación estoy grabando la pantalla del móvil y bueno a vosotros cuando la abráis os saldrán dos pestañas la de abajo es la de grabar que pone record clicáis en record y os saldrán dos o tres pestañas que una es para la resolución de la grabación la otra es para la orientación de la pantalla y la otra no recuerdo ni para qué es bueno pues más o menos ya os viene por defecto lo que tiene que ir podéis grabar hasta 1080 que lo sepáis y nada pues os saldrá un botón de iniciar grabación clicáis ahí y ya veréis que se os queda como pensando el teléfono no empieza la grabación ahí para que empiece a grabar tenéis que deslizar el dedo por la pantalla desde abajo hacia arriba para que salga la ventana emergente está vale bueno ya supongo que la conocéis como veis abajo tenéis los cuatro cuadraditos de linterna cámara tal y cual encima de estos cuatro cuadraditos hay dos rectángulos uno que pone airdrop y el otro que pone iphone del altavoz vale en iphone de altavoz a vosotros os saldrá airplay vale pues clicáis en airplay y ahora voy a clicar en iphone de altavoz al clicar en airplay os saldrá esta pantalla que os saldrá la opción de airshow vale yo ahora tengo con iphone de altavoz es lo que estoy utilizando vale pues clicáis en airshow y en duplicación la pestañita de duplicación que se os ponga en verde eso es muy importante en ese momento estáis empezando a grabar vale que es como tengo yo a remover ya llevo tres minutos y medio grabando y nada más hasta aquí el vídeo creo que está bastante claro si tenéis alguna duda pues me la hacéis saber por comentarios y ya miraré de solucionar os la y nada más espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima